Buenos días con todos. Bueno, vamos a presentar el tema de la Alianza del Pacífico de las Oportunidades Comerciales. Esta es la tabla de contenido. Primero vamos a ver en su conjunto lo que es la Alianza del Pacífico en cifras. Después vamos a ir analizando mercado por mercado, es decir, Chile, Colombia, México, los planes de desarrollo de mercado y bueno, y cómo puede una opción en obtener las oportunidades comerciales dentro de la página web del MISETUR. Como sabrán, digamos, la Alianza del Pacífico está formada por cuatro países, que es México, Colombia, Perú y Chile. Digamos, a nivel global, en conjunto, tiene alrededor de 225 millones de habitantes. También tiene un PBI de 4.253, que viene a representar el 38% del PBI de América Latina. Tiene un PBI per capital de 75.750 dólares y en total hace una exportación de 615 millones, 615 miles de millones de valor FOB en exportación e importa 633 miles de millones. A su vez, el grupo de la Alianza del Pacífico representa alrededor del 50% del comercio exterior a nivel Latinoamérica y también representa el 40% de la inversión extranjera directa en la región. Los principales productos que exporta el grupo de la Alianza del Pacífico son como combustibles, minerales, productos agrícolas y productos manufactureros, que se complementan. Ya más adelante veremos en qué se puede complementar los productos exportados por Perú y los productos exportados por Colombia. Como un breve adelanto, podría ser en el tema de confecciones, ya que Perú exporta más que todo textil de punto y Colombia su fuerte es textil plano. También en conjunto con el PBI per capital, con el PBI que tiene la Alianza del Pacífico, viene a ser la octava economía del mundo en conjunto. Y el 96% de los productos que se comercializan entre los países miembros no tienen arancel, es decir que hay un flujo comercial en los cuales hay un libre mercado entre los cuatro países. Como podrán haber, ya hemos chile, alrededor de casi 2.5 millones de habitantes pertenecen a la clase A y a la clase B. En cambio, la clase D suma alrededor de 5.1 millones de habitantes. Y como verán también, la población de Chile es relativamente joven, ya que el 41% representa las edades de 25 a 54 años. En Colombia también caso similar en el tema de la población que es relativamente joven. Bueno, como continuamos, en Colombia alrededor del 42% es la población de 25 a 54 años. En México ocurre igual y también para Perú también. El 41% es de 25 a 54 años, es una población relativamente joven. Y en los niveles socioeconómicos en la clase A y B en México suma más de los 18 millones de habitantes. En el caso de Perú, la clase A y B es alrededor de 4 millones de habitantes y en la clase C y D es más de 9 millones de habitantes. Ahora, para analizar el mercado chileno y para poder aprovechar las oportunidades que existen, uno debe saber cómo negociar con ellos, cómo negociar con los empresarios. En el caso de Chile, los empresarios chilenos son unos empresarios hábiles y en forma coloquial tratan de ser primero conversar en los negocios de una forma general para ir después al punto específico que tiene o que trae la reunión de negocios. Y lo recomendable es también que para empezar una reunión con ellos es primero contactarse a través de unos intermediarios que podrían ser la Cámara de Comercio o gremios empresariales para que los empresarios chilenos tengan la confianza en poder negociar con los empresarios peruanos. Y otro tema puntual es cuando se va a realizar la reunión, lo recomendable o lo mínimo es que sea con dos semanas de anticipación. A su vez también son muy estrictos en el tema de la puntualidad. Y también ellos piensan en los negocios a mediano y largo plazo, no tanto a corto plazo. Otro punto a considerar cuando quiere uno realizar negocio con Chile, aparte de cómo negociar, también es la logística, cómo puedo yo llegar a comercializar mis productos en Chile. Y para poder hay dos vías, como la vía aérea y la vía naviera. En tema de la vía naviera, hay un portal que ha creado por un Perú que es Ruta Marítima, en los cuales van a poder encontrar los precios, la frecuencia y los agentes de las navieras que van al puerto de San Antonio, en Chile. Como por ejemplo Evergreen, su frecuencia semanal y el tiempo de transporte demora 6 días. Y a su vez también, aparte de saber negociar, aparte de cómo voy a yo trasladar mi producto, forma aérea o forma marítima, también hay que saber más o menos con qué competidores voy a tener en ese mercado. Y por lo general son los que tienen acuerdos comerciales con dicho país. En un ejemplo, Chile tiene alrededor de 26 acuerdos comerciales ya vigentes. Y en negociación tienen cuatro, que es con Brasil, Corea del Sur, Inundesia y la Unión Europea. Y los acuerdos suscritos, pero aún no entran en vigencia, son con Uruguay, Canadá, Argentina y China. Como verán, entre los acuerdos ya vigentes está uno con el Perú y con la Alianza del Pacífico. Ahora vamos a ver el tema del sector alimentos y bebidas dentro del mercado chileno. Este es más o menos su consumo alimentario chileno por día en promedio, que es un ejemplo, 400 gramos en lo que es temas de cereales y legumbres, 227 gramos en vegetales y 168 gramos en lo que equivale a el tema de frutas, que puede ser dos plátanos, una manzana o dos naranjas. Y bueno, 330 mililitros en lo que es lácteos. Y acá en la imagen inferior se puede mostrar las principales regiones productoras, que es Aurocania, Maule, Biobio y Ojinis. Son las que producen mayor alimento en Chile. Y el gasto promedio mensual de frutas y hortalizas en el 2017 fue de 46 dólares. Y estos son, digamos, los montos en millones, miles de millones, de cuánto vale el sector, de 37.5 mil millones. Y en lo que es las ventas anuales en los supermercados, llegan a la cifra de los 15 mil millones. Y esto es todo lo que exportó e importó durante el año 2018. Como podrán apreciar, también es un país productor del sector agrícola, y bueno, también exporta el tema de productos procesados. Y también el mayor consumo es manzanas, plátano, uva, palta, aceite de oliva, lácteos, carne de cerdo y pollo. Y en nuestro caso, lo que Chile más importó en el año 2018 fueron el tema de aceite de oliva, palta y también mangos, cebolla, galletas saladas, galletas dulces, y también el tema de salsas preparadas. Eso es más que todo, ah, y también me olvidaba, el limón. Eso es más que todo por la fuerte demanda o fuerte tendencia de, digamos, de restaurantes peruanos que existen en Chile y demandan ciertos productos que, digamos, no es difícil que se produzca en las tierras chilenas, como es el caso del limón, y en el caso de salsas preparadas. Hay más de 100.000 puntos de venta minoristas de alimentos y bebidas. Y acá, ¿cómo es la participación en cuanto a lo que es venta de los productos, alimentos y bebidas? En la mayoría es a través de los supermercados, con un 51%, y viene el tema de las tiendas especializadas, tiendas de barrios y tiendas de descuentos. A su vez, también hay una creciente demanda, pero aún poca, menos del 1%, que es a través del e-commerce. Y estos son los principales importadores de alimentos, también los principales supermercados y los principales centros de abasto. Otra tendencia que está llegando al mercado chileno son el tema de alimentos orgánicos. Más que todo, el chileno, en tema del sector orgánico, lo que adquiere o lo que demanda son granos, cereales, frutos secos, huevo, miel e infunciones de naturaleza orgánica. Acá están, digamos, las regiones que producen alimentos orgánicos, que es Biobio, Maule y Ojinis. Son las tres que, a su vez, también producen alimentos a nivel nacional. Y acá está el gasto promedio mensual en alimentos orgánicos, es de 38 a 76 dólares. Es alrededor de un 20% más o 30% más de lo que adquieren alimentos y bebidas convencionales. La venta total de alimentos saludables son de 3.4 mil millones y en supermercados son 150 millones. Acá también es el tema de las importaciones y exportaciones. Ha importado 16 millones de alimentos orgánicos certificados y exportó 266 millones. Y también que las oportunidades que puede encontrar Perú dentro del mercado chileno para el sector orgánico pueden ser el tema de las frutas, hortarizas, cereales de naturaleza orgánica, también la palta, la cebolla, los pimientos, aceite de olívar virgen y la quina. Existen, a su vez, también 800 puntos de venta minorista de alimentos saludables y los principales compradores de estos alimentos son los que están en un estrato alto y medio, que es el ABC1 y el C2. Y como verán, el consumo de alimentos orgánicos se concentra en la región metropolitana de Santiago. Y la razón por la que demandan este tipo de productos es por tenerse una vida saludable y el verse bien. Y donde uno puede encontrar o puede comercializar dichos productos es en ferias orgánicas, a través de importadores o tiendas especializadas. En temas de comercialización, lo que se recomienda o lo que se tiene un poco mayor éxito es a través de un intermediario que vendría a ser un importador o un broker o un mayorista, ya que la inversión al principio es un poco menor que ir a un tracto directo con un supermercado en destino o presentarse a través de una feria orgánica o tiendas especializadas. Es depende también mucho de la empresa peruana cómo se quiere posicionar. Si primero se quiere posicionar con marca blanca y que la tienda o supermercado o el importador utilice su propia marca o con su propia marca del exportador, del productor peruano, que ahí conlleva también un mayor capital. Ahora veremos cómo es el mercado chileno en el sector textil y prenda de vestir. Acá prevalece lo que son las prendas importadas que son las prendas nacionales. Y acá están las principales regiones de consumo que es la región metropolitana, Bíoibio y Valparaíso. El gasto promedio de las familias en vestimenta es de 44 a 118 dólares mensuales. El sector ha vendido alrededor de 3.5 mil millones en vestimenta y calzado. También las ventas anuales de la industria local son 12 mil millones. Ahí denota el tema del consumo por productos importados. Igual también, eso se denota también en el tema del valor de importación y exportación. Ha importado alrededor de 4 mil millones y solo exportó 517. Y como podrán saber, o como lo dije anteriormente, digamos, nuestros fuertes prendas de algodón en punto. Y lo que se exporta o lo que compra más chile de nosotros en el sector textil son los tijis, las prendas para bebés, los suéteres, los vestidos, faldas, abrigos, chaquetones, de algodón y otros materiales. Y bueno, el consumo se concentra más en la capital, en Santiago de Chile. Y otro dato a tener en cuenta es que, digamos, las mujeres en general demandan 50 prendas nuevas al año. Y también, es decir, más de 3 o 4 prendas al mes. Y estas son las empresas que, digamos, que están posicionadas en el mercado chileno y con cuántas marcas trabajan. Y estas son las marcas, algunas de las marcas o la marca más importante de cada empresa. Como un ejemplo, Falabella trabaja con 25 marcas y una de ellas son Basement, Sibila, Jam y Ellen. Ripley con 18 y trabaja con Index, Marques, Truco, Baby Harvest. Eurofashion con 11 licencias y ahí trabajan con Woman's Secret, Top Man, American Eagle, Umbrella Kids. Ahora, el tema de manufacturas diversas. Hay un, digamos, por la cercanía y por el tema del comercial que se tiene entre Perú y Chile, hay una baraja más amplia en oportunidades en este sector. Ya que se tiene, digamos, oportunidades para el sector minero, servicios a la minería para envases, embalajes y artículos de plástico y también para materiales y acabados para la construcción. En el 2017, la industria representó el 11% del PIB chileno y estos son los principales regiones que consumen más de estos sectores, que son la región metropolitana, Coquimbo, Auntofagasta y Tarapacá. Estos son, digamos, justo regiones donde hay mayor actividad minera y también actividad de construcción. Acá se tiene por detalle el nivel de ingreso por esos tres tipos de sector, de sus sectores, que es el ingreso en la industria de envases es alrededor de 3.8 mil millones, el de la industria de materiales y acabados para la construcción son de 10 mil millones por año y los proveedores o servicios de salminería es de 4 mil millones por año. Y bueno, el 70% de las empresas de estos tres subceptores se concentran en la región metropolitana y más o menos de cada subceptor hay otra división de los servicios que se presentan. Un ejemplo, en tema de servicios o proveedores de salminería hay el que más representación tiene es empresas de servicios de transporte, equipos y de ahí un 34%, un 30% con equipos y provisiones y 27% contratistas. En el caso de envases estos son 1% de envases de plásticos, 17% de envases de metal y 12% de envases de papel y cartón. En temas de materiales para la construcción se concentra los productos en el 27% en tiendas de retails y el 17% en ventas de empresas y 14% en asociación de ferreteros. Acá son los principales proveedores de la minería, el tema de envases y embalajes de las principales empresas y los materiales de acabado para la construcción. Ahora, otro sector que es importante para o con mayor posibilidad de que el Perú tenga negocios en Chile es el tema de servicios. Sin embargo, en cuatro sus sectores que son los call centers, las editoriales, market digital y desarrollo de software. Las principales mayormente son las regiones que tienen acceso a internet en el hogar, son las regiones metropolitana, la zona sur, la zona norte y la zona centro. Y por cada sus sector, las ventas de call centers son de 362 millones, inversiones en TIC, tecnología de la información es 8 millones, inversión en publicidad online, que viene a ser el tema de marketing digital, es de 161 millones y el total de textos biográficos registrados es de más de 7000 títulos en el 2016. Acá hay bastante acceso al internet en los estratos altos que llega a un alrededor del 83% y también el tema de editoriales, el 80% de editoriales son importadas y se trabaja con 20% nacionales en Chile. De ahí, otra tendencia es como decía al principio de que el 65% de todos los chilenos hayan comprado alguna vez por el e-commerce. Y acá están las principales editoriales, call centers, software, marketing de digital. Ahora voy a dar pase a a mi compañera Dina Risco para que ella continúe con los mercados de Colombia y México. Gracias. Buenos días a todos, mi nombre es Dina Risco, soy profesional de la Dirección de Desarrollo de Mercados Internacionales. Como les comentaba mi compañero Franklin, en esta oportunidad vamos a darle un pincelazo bastante rápido de las oportunidades que tendrían en estos mercados teniendo en cuenta los diferentes sectores. Asimismo la información que nosotros les brindamos es información extraída en base a información o estudios, encuestas o consultorías realizadas por los propios consejeros económicos comerciales del Perú en estos países. Si bien es cierto la información es bastante breve que le estamos mostrando, esta información pueden obtenerla accediendo a la página web del Mincetur que más adelante les vamos a mostrar cómo pueden ingresar. Pueden descargarse estos documentos, es información gratuita y está todos los detalles que ustedes necesitan para poder introducir su producto, hacer una prospección o ver la posibilidad de hacer negocio en estos países. Continuamos con Colombia. Colombia forma parte de la Alianza del Pacífico y asimismo también tenemos un tratado de libre comercio directamente con este país. ¿Qué deberíamos hacer para poder tener negociaciones con los colombianos? ¿Cómo se comportan los empresarios al momento de negociar, ya sea una feria, ya sea una rueda de negocios o ya sea una reunión particular? Dice según lo que hemos podido investigar, los colombianos son bastante jerárquicos, esto quiere decir que si a las reuniones asiste un gerente, les gustaría que su contraparte también sea un gerente, entonces esos puntos que son bastante minuciosos debemos tener bastante en cuenta para que la negociación sea lo más óptima posible y sea exitosa. Establecer una estrategia de promoción virtual. Al momento de que tú vas a negociar con ellos, vas a mostrarle tu producto, ya sea un bien o ya sea un servicio, debemos tener un respaldo de brindarles la promoción que vamos a hacer con este bien o servicio y lo que ellos están enfocando, la tendencia que ellos están buscando es la promoción virtual. Son cordiales, proponen un excelente ambiente de negocio sin embargo, no solamente para Colombia, sino para todos los países. Sucede que si tú tienes un contacto estratégico, te va a ayudar que la negociación sea más rápida y tenga consecuencias a mediano o corto plazo. Es importante mencionar también que Colombia es un país con diversidad cultural y racial. También es una particularidad del pueblo colombiano, al igual que el pueblo peruano. Esto, ¿qué nos dice? Nos dice que las tendencias de consumo de este país va a variar por segmentos, va a variar por regiones y también las tendencias de consumo, ya sea de bienes o servicios, van a diverger en muchos espacios de tiempo. Asimismo, pueden apreciar que les estamos mostrando en la tabla el resumen de cómo se podría enviar los bienes a este mercado. Como Franklin ya lo mencionó, esta información nosotros la hemos extraído de rutas aéreas y rutas marítimas, que es una plataforma que Promperú pone a la disposición de los exportadores. Esta plataforma te permite poder hacer un conteo rápido de cuánto te podría costar para que tu producto llegue al mercado de destino. Si bien es cierto, esto va a variar al momento de hacer la negociación con el agente de aduanas, sin embargo, te permite proyectar tus gastos y tener una idea de cuánto te va a costar poder introducir tu bien o tu bien en este mercado, que es el mercado colombiano. Asimismo, sabemos que Colombia tiene aproximadamente 16 acuerdos comerciales vigentes, muy parecido a los acuerdos que tiene el Perú. En negociación tiene tres acuerdos con Turquía, con Japón y el TISA. TISA es un acuerdo comercial que tiene que ver todo lo que es el tema de servicios. Ya sabemos que la tendencia de los mercados no es solamente posicionarse con el tema de bienes, sino también posicionarse con el tema de servicios. Los acuerdos suscritos con países o grupos de países aún que están por consolidarse son con Israel y Panamá. Bueno, vamos a introducirnos en el tema del sector alimentos y bebidas. es importante mencionarles que así como Perú, Colombia tiene muy similar los sectores en los que se encuentran bien desarrollados, que es el sector de exportación. Entonces, ¿qué oportunidad podríamos tener en aquellos países como Colombia, como Chile, que tienen muy parecido la producción a la nuestra? En esos casos, nosotros consideramos y en base a la investigación hemos podido sacar que podemos aprovechar la contraestación. Esto quiere decir que Chile o Colombia lo puede exportar en un periodo enero, febrero y Perú lo puede exportar en julio, agosto. Entonces, es ver cómo a través de la alianza podemos lograr que nuestros productos lleguen a estos mercados sin generar competencia. tal vez, ¿no? Es importante mencionar que Colombia es el noveno país proveedor de frutas exóticas en el mundo. El canal tradicional tiene una gran participación en el mercado frente al canal moderno. Sin embargo, la tendencia nos indica que en Colombia se ha visto en los últimos años bastante inserción de los supermercados. Esto quiere decir que la población está comenzando a comprar más en supermercados si está dejando las tiendas o los mercadillos. Pero esto no solamente es una tendencia en el mercado colombiano, lo podemos ver en el mercado peruano y también en el mercado boliviano. Los supermercados están comenzando a ganar bastante espacio y están comenzando a ofrecer diversidad de productos. Antes, en un supermercado solamente encontrábamos frutas, verduras, electrodomésticos. Ahora, encontramos la sección de productos gourmet, que es una sección que se agrega en estos supermercados porque la tendencia lo está pidiendo, los consumidores están pidiendo este tipo de productos y el poder adquisitivo se está incrementando en estos países como Colombia y Perú, que está generando que la población pueda comprar este tipo de productos con un mayor precio. Así como los productos orgánicos, que también en los supermercados vemos que se ha agregado una sección de productos orgánicos. Las principales regiones de consumo son aquellas principales regiones que tienen mayor población. Entre ellas encontramos Bogotá, Barranquilla, Medellín y Cali. En el 2017, el gasto promedio mensual de frutas y hortalizas fue de aproximadamente 35 dólares. Dice que las ventas locales del sector fueron 20 mil millones de dólares y que la industria de alimentos y bebidas, ya sean en frescos, congelados, con valor agregado, aportan el 2.6% al PBI, que todavía es bajo, pero consideramos lo que ha podido, se ha podido extraer de las estadísticas de Colombia es que este porcentaje se va a incrementar en los próximos años. Se importó un valor de 5 mil millones y se exportó 7 mil millones de dólares. Desde Perú, Colombia, ¿qué importa? ¿Qué tipo de productos importan? Aceite de palma, de almendra, uvas, galletas, cebollas, frijoles y demás complementos alimenticios. Por ejemplo, Colombia es el principal exportador de café a nivel mundial. Sin embargo, Perú es su principal proveedor de café. ¿Cómo es esto posible? Podríamos decir, ¿por qué si Colombia es el principal exportador de café, Perú tendría una oportunidad con el tema del café? Pues, del 100% que Colombia produce para la exportación, el 90% lo dirige al mercado exterior y ha descuidado bastante su mercado interno. Esto pasa en la mayoría de países que se buscan posicionar en aquellos mercados que les pueden pagar un mejor precio por este producto, ya sea el mercado europeo, el mercado asiático, aquellos mercados que el poder adquisitivo de su población les permite poder acceder a estos productos con mayor valor, dejando muy por de lado su mercado interno. Es así que la oportunidad para el café peruano existe en Colombia a pesar de ser el principal productor, es más, nuestras exportaciones de café tostado a este mercado se han incrementado en los últimos años. Asimismo podríamos mencionar el tema de que Colombia es el principal proveedor de azúcar de caña, azúcar, de azúcar, peruano. Nuestro principal proveedor de azúcar es Colombia y así diferentes productos que se pueden complementar. Perú es el segundo proveedor de palma aceitera para Colombia. Está por debajo de Ecuador que es su principal proveedor. Otro punto importante que podemos mencionar que es un canal de comercialización que son los centros comerciales en Colombia hemos visto o se ha visto que la cantidad de centros comerciales se ha incrementado es así que para el año 2018 se ha podido identificar 196 centros comerciales aproximadamente. El consumidor colombiano compra en promedio cada dos días productos de la canasta regular y cada seis algún producto saludable. Podemos apreciar que antes las compras se realizaban cada fin de semana podríamos decir sábado o domingo sin embargo la tendencia nos muestra que ahora la compra es más frecuente esto quiere decir que antes tal vez buscaban productos o comprar mayor cantidad de un producto ahora buscan productos para dos días para tres días esto quiere decir que si vamos a comenzar a exportar nuestros productos a este mercado lo adecuemos al mercado a las condiciones del mercado a la cantidad a la cantidad de este producto que consumirían diariamente el 36% del consumidor de ingreso el 36% es un consumidor de ingreso medio bajo y estrato 3 Colombia divide más o menos su población como estrato 1, 2, 3, 4, 5 y 6 estrato 1 y 2 es la clase baja la clase con se podría decir con un poder adquisitivo bastante bastante reducido mientras que la clase el estrato 3 y el estrato 4 es se podría decir la clase media y el 5 y el 6 la clase alta el 32% del consumidor de ingreso medio estrato 4 esto quiere decir que el mercado colombiano más aproximadamente su población es entre estrato medio medio bajo y medio alto seguimos alianza del pacífico textil y prendas de vestir Colombia es uno de los principales exportadores de prendas de vestir con el tema de ropa para mujeres exclusivamente ya sean las medias las panties las ropas interiores sin embargo se ha identificado que el Perú tiene oportunidad para las prendas de punto y aquellas prendas a base de algodón el Perú le ha venido exportando hace 3 años con tendencia a la alza productos como son tijir polos de punto plano pantalones ropa de bebé sin embargo en los últimos años hemos apreciado que estos tipos de productos han caído que el valor importado de Colombia de estos productos han caído y esto se ve porque la población ha comenzado a consumir prendas con mayor mayor valor prendas con diseño con la tendencia que marca que marca los países como Estados Unidos la tendencia que marca países europeos entonces esto ha generado que aquellos productos que no aquellos productos textiles o prendas que no presentan moda han sido dejados de lado y han sido en pocas palabras dirigidos a los estratos uno y dos a la población que está dispuesta a pagar un menor valor por estos productos y que no valora tanto el tema de moda o diseño en los próximos cinco años el sector espera una alza una recuperación en este rubro existe un mercado creciente para prendas de vestir como les había dicho el algodón y el tejido de punto dirigidos a los estratos de la población de bajos recursos esto quiere decir que si nuestro producto sería del sector textil específicamente a base de algodón debemos segmentar bastante bien nuestro mercado y ver a qué regiones a qué regiones de Colombia en los cuales se encuentran el estrato uno y el estrato dos poder dirigirnos y comenzar a hacer prospección ir a ferias que se encuentran en esas localidades porque qué sirve yo como empresario de productos a base de algodón me voy a los estratos cinco y seis con mis prendas que tal vez por el momento no tienen tan definido el tema de diseño y moda no voy a poder conseguir compradores porque los estratos en los cuales hemos visto que según el mercado está requiriendo el producto peruano es en el estrato uno y estrato dos esto no quiere decir que no vamos a poder dirigirnos al estrato cinco y seis siempre y cuando haya negociación siempre y cuando exista el aliado estratégico y siempre y cuando nuestro producto tenga el tema requerido por el mercado las ciudades con mayor crecimiento de consumo en tema de textil y prendas es Medellín Cali Barranquilla y Bogotá que son las que son las regiones que tienen mayor población creo que siempre cuando queremos incursionar con nuestro producto nos vamos a dirigir a estas regiones o a estas ciudades donde existe la mayor población pero si queremos hacer un filtro más específico podríamos comenzar a segmentar la población y ver dentro de esa región los estratos la población las edades el género en el 2018 el gasto promedio mensual de investimenta fue de aproximadamente 114 dólares la venta total de vestimenta y calzado 13.8 mil millones y la industria aporta 1.13% del PBI en comparación al sector de alimentos y bebidas todavía es casi la mitad de lo que aportaba este sector desde Perú Colombia importa tejidos de punto de algodón camisas de punto de algodón vestidos de punto para mujer fibras acrílicas y monoacrílicas tisheer y prendas para ebé el tema de algodón es bastante valorado en este mercado sin embargo nuestras exportaciones han ido decreciendo existen aproximadamente 7 mil empresas en el sector 7 mil empresas del sector textil y la demanda en promedio es de 23 prendas al año aquí podemos mostrar un cuadro con las principales tiendas que existen en el mercado Zara que es una tienda que no solamente la encontramos en Colombia sino en Perú en Chile y las demás si son tiendas más locales el tema de envases y embalajes es importante mencionar que los países de la alianza pacífico específicamente México Colombia y Chile son países en los cuales tenemos oportunidades para los productos industrializados a diferencia de los mercados europeos asiático y norteamericano en esos mercados es un poco un poco mejor dicho bastante difícil poder introducir nuestros productos con mayor valor agregado sin embargo en estos mercados si lo podemos hacer y ese es el caso de los envases y embalajes de plástico en el 2017 la industria contribuye el 7.57% del empleo de la industria manufacturera ¿a qué sectores contribuye el sector de envases y embalajes? al sector de alimentos bebidas cuidado personal farmacéuticos agroquímicos y otros la compra de insumos de plástico fue aproximadamente de 1.6 mil millones el sector de alimentos consumió cerca de 790 millones en productos de plástico y la industria aporta si lo comparamos con el sector de alimentos y bebidas y el sector de prendas y confecciones de vestir es bastante elevado aporta el 15% del PBI manufacturero esto se debe a que no solamente se dirige a un sector sino a diversos sectores como lo podemos ver acá el consumo de 24 kilos de plástico por persona al año así mismo acá podemos ver los principales grupos a los cuales los principales grupos a los cuales nosotros como como emprendedor o potencial exportador nos podríamos dirigir a ofrecerle a nuestros servicios finalmente pasamos al tercer país que es México México ocupa el puesto 11 como mayor territorio con más de 120 millones de habitantes de los cuales el 50% son menores de 29 años esto quiere decir que México tiene una población bastante joven y que las tendencias son mucho más variadas o sea varían mucho más rápido todavía todavía es la onceava economía a nivel mundial y es el treceavo exportador durante el 2018 líder en manufactura si comparamos a los tres a los cuatro países de la alianza del pacífico pues sí es el líder en manufactura México se compone de 32 estados cada estado presenta hábitos de consumo patrones de comportamiento y necesidades específicas por lo cual tendríamos que segmentar nuestro mercado la cultura de negocios las relaciones de negocios se contribuyen sobre la base de relaciones personales esto quiere decir que si existe vínculo o tenemos un aliado estratégico al igual que en cualquier otro mercado nos va a ayudar para tener una mejor negociación el proceso de importación en el caso del mercado mercado mexicano es muy parecido al peruano al colombiano hasta el boliviano existen regímenes aduaneros específicamente en estos casos utilizaríamos el régimen de exportación para el el régimen de exportación definitiva y el régimen de importación para el consumo y la exportación de bienes desde el Perú a México son del 100% que el Perú exporta a México aproximadamente el 85% es a través de la vía marítima y por qué a través de la vía marítima porque hacer el comparativo con la vía aérea el costo del flete es muchísimo menor y la distancia geográfica es bastante corta entonces en estas situaciones al exportador le conviene tener en cuenta la vía marítima sin embargo para aquellos productos con un corto periodo de duración pues recomendamos la vía aérea el 60% del tráfico marítimo son por el puerto de Antamira y el puerto de Veracruz acá podemos apreciar un canal de distribución y de comercialización del mercado mexicano en la cual tome en cuenta a las tiendas especializadas al importador a e-commerce mayoristas minoristas el canal el canal tradicional el food service el retail bueno nos centramos en el sector de alimentos y bebidas ¿por qué México es un mercado que tiene tendencia a lo saludable? nos dice que el 34% de su población de México sufre de obesidad y que ocupa el primer no el primer puesto es el primer país con niños más obesos a nivel mundial y el segundo con adultos más obesos a nivel mundial entonces es por estas circunstancias que el gobierno mexicano ha optado por políticas gubernamentales que apoyen los productos saludables naturales con alto valor nutrimental interés por productos que brinden una excelencia o una excelente relación precio-calidad y esto lo hemos podido ver en un montón de reportes que hemos leído el tema de precio y calidad el precio-calidad se ve porque en los últimos años según las estadísticas el ingreso per cápita de la población mexicana ha mejorado tienen mejor poder adquisitivo y al tener un mejor poder adquisitivo hace que el mercado exija productos de mayor calidad y están dispuestos a pagar por esos productos un mayor precio incremento del consumo de productos gourmet respaldado por la existencia de una amplia clase alta que demanda productos de calidad así como se incrementó el consumo de productos precio-calidad también el sector gourmet o el segmento del sector gourmet se incrementó en los últimos años comenzaron a comprar productos con alto valor agregado sin tener mucha importancia que el producto sea importante importado y por ejemplo según las estadísticas México comenzó bastante a importar el aceite de oliva y las aceitunes españolas que a comparación de otras tienen un precio bastante elevado y también hemos podido visualizar que España ha comenzado a apuntar directamente a México con sus productos como les decía como el aceite de el aceite de oliva la aceituna los quesos el vino productos específicamente englobados dentro de los productos gourmet y como saben el Perú es el Perú y la región Tacna es una de las principales es la principal región productora exportadora de aceituna aceituna a nivel nacional entonces tal vez es una oportunidad para nosotros no identificada el incremento de compras de productos kosher por alta concentración de la comunidad judía en el país otra tendencia es como lo hemos mencionado que la población judía ha comenzado hay una ha comenzado a incrementarse y ha comenzado a incrementar el consumo de los productos 100% puros sanos es importante visualizar de que por qué las tendencias de consumo de México son así pues México al encontrarse estratégicamente al lado de Estados Unidos esto ha permitido que las tendencias de consumo en el sector alimentos en el sector textil y en otros sectores ya sea sector servicios se van a ver bastante influenciadas esto quiere decir que si los estadounidenses comienzan a consumir un tipo de producto nuevo novedoso los mexicanos lo van a hacer por default por la cercanía geográfica es por eso que podemos ver que como es posible que en México sea uno de los principios si no es el primer el segundo país con mayor número de obesos a nivel mundial entonces tal vez esto es por las tendencias de consumo que han seguido del país de Norteamérica tercera posición mundial en consumo de refrescos demanda de té listo para consumir jugos naturales y otras bebidas bajos en azúcar antes los consumidores mexicanos no se preocupaban porque el producto el producto o la bebida sea bajo en azúcar sin embargo en los últimos años se ha visto que los requerimientos que ellos exigen en sus negociaciones es que aquellos productos como los jugos o bebidas sean bajo en azúcar porque su población es así como lo está solicitando México es también uno de los líderes mundiales en el consumo de agua embotellada con respecto al tipo de distribución o canales de comercialización que maneja se maneja dentro de este mercado podemos decir que el sector de alimentos y bebidas se divide en dos grandes divisiones que es el canal directo y el canal de distribución si es el caso de los productos gourmet ya encontraríamos hasta tres canales así mismo se ha visto bastante que en el tipo de en el tema de distribución y comercialización las tiendas de conveniencia han aparecido en gran número en los últimos años esto quiere decir que quizás es una oportunidad para poder posicionar nuestro producto en este tipo o en este tipo de tiendas en las tiendas de conveniencia no tal vez irnos a los supermercados donde la negociación para que nuestro producto sea mostrado ahí es mucho más difícil apoyar a los importadores distribuidores con campañas de promoción y publicidad en puntos de venta o centros de consumo ahora los importadores mexicanos toman bastante en cuenta que muy bien te van a comprar tu producto sin embargo te solicitan o te piden cómo tú los vas a apoyar para que el producto pueda ser visualizado por la población ¿qué le vas a brindar para que el producto pueda llegar a la mesa del consumidor? ellos exigen una fuerte campaña de promoción y publicidad en punto de ventas y centros de consumo esto se daría si el producto es nuevo o tal vez quieres ingresar con tu marca propia porque si tú ingresas con una marca blanca gastar en publicidad y promoción es bastante podríamos decir un gasto en vano porque ya tu producto va a tener otra marca y ya está conocido en el mercado los empaques que exige este mercado son empaques ecológicos y de fácil uso por ejemplo las conservas empaque al vacío y tetrapack pero esto no es una tendencia solo del mercado colombiano es una tendencia mundial las compras frecuentes y en cantidades pequeñas como les había mencionado ahora no es que quieren la fruta más grande o la bebida en la botella más grande lo quieren en las medidas adecuadas que cumplan su necesidad si quieren una bebida para un día ellos quieren que esa bebida que están comprando les dure para un día no quieren ni que les sobre ni que les falte o sea son es por eso que tienen compras frecuentes en cantidades pequeñas el mercado existe de certificados sanitarios para productos agroindustriales como ustedes saben hace poco hace poco hace poco muy poco se logró el ingreso de la palta para la palta para uso industrial a México México es el principal productor exportador e importador e importador de palta sin embargo sin embargo como es posible que podríamos decir que queremos ingresar a este mercado créeme que si existe oportunidades porque el tema de la estacionalidad se debe aprovechar que pasa que como México ya tiene contratos muy grandes con empresas de diferentes países él tiene que venderle durante los 12 meses montos o cantidades constantes en esos meses que ellos no tienen la producción o que no llegan a la producción que el mercado les exige pues a través aprovechando el tema de Alianza del Pacífico nosotros Perú le podemos brindar esa cantidad que ellos requieren para que vendan a los mercados internacionales eso tal vez podría ser en pequeña escala el tema de cadenas de valor poder ir aprovechando las oportunidades que tenemos nosotros como países vecinos es así que como les había mencionado hace poco Senasa pudo y logró que la palta peruana para uso industrial ingrese a este mercado esto quiere decir que lo podemos mandar en congelados antes no se podía mandar la palta tú podrías tener un contrato con un importador para venderle la palta pero por temas sanitarios tu producto no podía ingresar entonces es importante ver que si nosotros queremos ingresar a este mercado sea México Colombia o Chile ver si nuestro producto tiene acceso el acceso sanitario o el acceso fitosanitario ocurre mucho que a veces el arancel es cero pero que pasa si no puede ingresar por temas de inocuidad por temas de plagas si es un producto agroindustrial entonces es bueno que ustedes antes de ingresar conozcan bastante bien su mercado vean la lista la lista de aquellos productos que tienen restricción sanitaria y que a pesar de que el mercado lo puede exigir ustedes pueden tener un comprador no va a poder ingresar y esto y este mercado puede ser muy interesante pero tal vez estamos apuntando mal por no informarnos de la mejor manera es por eso que este mercado existe certificados sanitarios para productos agroindustriales así mismo si ustedes quieren ingresar a un mercado y tal vez no tienen un contacto no tienen una alianza estratégica pues es recomendable que ingresen a través de prospección a las ferias internacionales identificar simiproductos del sector alimentos y bebidas ver cuál es la feria líder en México de este rubro de alimentos y bebidas ir no con un stand en primera visita ir hacer prospección ir a visualizar cómo es el tema de la competencia cómo es el tema cómo es el comprador mexicano cómo se comporta qué características requieren mi producto es por eso que en este caso les mencionamos la feria alimentaria México que es una feria anual cada año se da asisten algo de 200 mil empresas diferentes roles de alimentos y bebidas y también la feria Expo siempre saludable que es una feria nueva que es una feria de productos orgánicos saludables es una feria más especializada a diferencia de alimentaria México que es una feria una feria que engloba diferentes diferentes líneas de negocios de alimentos y bebidas con el tema de prendas de vestir y confecciones en México pues México les importa la moda la calidad y el diseño y por qué les importan estas tres características porque ellos se van a su punto de referente respecto a moda es Estados Unidos si en Estados Unidos está de moda tales colores tales diseños tal tipo de diseñador ellos le van a seguir es entonces que nosotros como 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 vendedores de nuestro producto se podría decir o de ver la manera como insertarnos en este mercado antes de de ofrecerles algo ver cuál es la tendencia de este mercado del mercado norteamericano que por consecuencia va a ser del mercado mexicano productos accesibles pero cambia rápido o sea cambio de temporada con bastante tiempos cortos en el que dura el diseño y la moda con lo que aumenta la frecuencia de compra e impulsa el crecimiento del mercado o sea al ser los productos de prendas de vestir y confecciones con frecuencia rápida esto permite que las compras también sean con plazos más cortos y que las compras sean frecuentes entonces se va a incrementar el consumo de este sector los lugares donde más se acostumbra a comprar ropa en México son tiendas departamentales más de la mitad de los consumidores considera que las prendas nacionales son mejores que las importadas aquí encontramos un problema porque si ya es muy difícil en sí insertarse en un mercado y mucho más difícil va a ser insertarse en aquel mercado que considera que la producción nacional tiene preferencia bajo las importaciones entonces insertarte en ese mercado si bien es cierto es difícil pero si tú logras cumplir con los estándares de calidad de diseño de modo que exigen tal vez se podría tener mayores posibilidades las manufacturas específicamente nos hemos centrado en el tema de cosméticos ya que el crecimiento interés de artículos del cuidado masculino cuidado capilar y protección solar los mexicanos consideran que el lujo está al alcance del bolsillo esto quiere decir que ya irse a un spa usar usar maquillaje de forma diaria usar estos perfumes naturales estas mascarillas a base de insumos naturales ya no es un lujo es es y forma parte de su día a día los productos con fórmulas multipropósito a precios razonables el canal de distribución es el canal industrial el profesional el tradicional y el venta directa hemos plasmado el sector cosméticos porque Perú el Perú tiene bastante oferta de productos naturales productos naturales que pueden ser pueden ser y pueden formar parte de los productos cosméticos como los productos naturales los perfumes etcétera la industria manufacturera de autopartes productos químicos maquinaria equipo eléctricos partes cosméticos y ingredientes naturales y el cuero son los sectores con mayor potencial al momento de fomentar el uso de encadenamientos productivos interalianza si bien es cierto México es el principal es uno de los principales países exportadores de autos pero no significa que México haga todo el auto completo México lo ensambla le pone ciertas partes importa partes de diferentes países y en el tema de los frenos por ejemplo Perú es uno de sus principales proveedores de frenos de México entonces no podemos construir nosotros el auto pero podemos formar parte de la cadena de un eslabón de la cadena y brindarle el insumo necesario para que el producto final salga a los mercados internacionales entonces con la alianza del pacífico se busca hacer esto formar parte de la cadena y generar valor agregado y generar por lo tanto empleo servicios el tema de servicios es un tema que lo viene impulsando no solamente el Perú sino la mayor la mayor parte o la mayoría de países de la región ya sea Chile Colombia México Brasil el Estado peruano o el Perú se basa o busca impulsar los servicios modernos ya sean los servicios a base de tecnología los servicios profesionales los servicios ejemplos editoriales software tip tits aquellos servicios en los que Perú tiene una oferta exportable entonces hemos identificado esos servicios y le hemos cruzado con la demanda que la demanda del mercado mexicano y hemos visto el match que en el sector editorial el Perú tendría una oportunidad en el sector software y en el sector tics en el sector editorial hace poco en el Perú Service Summit se presentó a la empresa Coquito que le está vendiendo libros al mercado mexicano entonces dice podríamos preguntarnos cómo es que podríamos venderle en este mercado no es que podríamos ya se está haciendo entonces si se está haciendo qué otras oportunidades tendría en este mercado para el tema de servicios bueno finalmente les queríamos decir que la dirección de desarrollo de mercados internacionales ha querido brindarles de una manera breve lo que es el tema de las oportunidades comerciales en la alianza del pacífico la información ha sido bastante rápida sin embargo si ustedes quieren profundizar nosotros elaboramos documentos documentos en base a información de mercados esto quiere decir que no nosotros lo hacemos descargando información sino que el consejero comercial de Chile el consejero comercial de Colombia y de México contrata consultoras él mismo elabora la información hace prospección en las ferias y elabora estos documentos en estos documentos ustedes pueden encontrar las oportunidades comerciales para el sector alimentos qué producto específico qué características tiene que tener el producto cómo ingresar a este mercado el tema de la partida arancelaria cuánto de arancel va a pagar si existe alguna certificación que exige este mercado lo van a encontrar en estos documentos qué canal de distribución a mucho más detalle y con el nombre específico de quiénes son los compradores quiénes son los intermediarios sus números de contacto tal vez el tema de las ferias lo van a encontrar en estos documentos este es el documento del PDM Chile que se ha publicado el año 2018 en este documento pueden encontrar toda la información y pueden profundizar muchísimo más por ejemplo algo que tal vez mencionaría o rescataría del PDM Chile es la oportunidad para la piña Chile no produce piña Perú sí y de lo que producimos casi nada lo exportamos ¿por qué no lo exportamos? tal vez no estamos cumpliendo los estándares de calidad que exige el mercado el tema de los de los fungicidas nos estamos sobrepasando sin embargo Chile no solamente ha mostrado su interés sino sino que requiere o está haciendo o está solicitando que le podamos proveer de piña específicamente de la piña fresca, congelada y de la piña y de la piña fresca, congelada y también la piña en jugos por ejemplo en el caso de la piña tenemos una ventaja bastante grande porque no existe producción nacional y Perú es un por nuestra por nuestra cercanía geográfica nuestros costos logísticos van a ser bastante pequeños entonces ahí podemos apreciar eso también el tema de la quinoa Perú es el principal productor exportador de quinoa a nivel mundial nosotros somos el principal exportador de quinoa orgánica y en Chile es un producto requerido por este mercado insumos para la minería servicios en el tema de servicios tenemos ingenierías para la minería también también tenemos el uso de plásticos requieren plásticos el tema de ropa de bebé de algodón el tema de de alambres a base de cobre también el tema del cacao y sus derivados de cacao el tema de café bastante requerido también el tema de especies especies el tema de el tema de servicios vemos oportunidad para el servicio gastronómico que que obviamente en todos los mercados lo vamos a identificar en el caso de Colombia también tenemos un documento les les invitamos a que lo puedan visualizar en la página web este documento que es el documento madre que es el plan de desarrollo de mercados para Colombia un documento de aproximadamente 100 hojas pero de estas 100 hojas van a encontrar información muy rica y no solamente eso dentro de este documento ustedes van a poder descargar 10 perfiles producto mercado estos perfiles producto mercado es un estudio que una consultora si tú quieres ingresar a otro mercado ya sea Colombia etcétera te van a cobrar por esa inversión sin embargo el MISETUR lo tiene publicado de una forma gratuita son documentos de 45 hojas aproximadamente a 100 hojas lo pueden descargar en PDF en el caso de Colombia tenemos oportunidad oportunidades para la anchoveta oportunidades para la uva las exportaciones de uva al mercado colombiano se han incrementado en los últimos años si bien es cierto Colombia también produce uva Perú lo exporta en la contrastación a igual que Chile entonces no hay competencia tenemos que aprovechar las oportunidades ropa de bebé pijamas tishear el tema de de fierros el tema de láminas el tema de plásticos el tema de plásticos no solamente lo vemos en Colombia también lo vemos en México también lo vemos en Chile el tema de las nueces el tema del aceite de oliva el Perú produce gran cantidad de aceituna de muy buena calidad que se va a Brasil se va a Chile y también está produciendo la región TACNA aceite de oliva el tema del pulpo el tema de los envases de embalajes saquetas y también tenemos un plan de desarrollo del mercado mexicano también lo pueden descargar y en este caso tenemos oportunidades para los ajos ajos en seco ajos secos las anchovetas el calzado el tema de las conchas de abanico el tema de la maca harina de maca también tenemos el tema de la pota el tema de la uva el tema de la quinoa las papas nativas y también tenemos salsas a base de verduras el tema de la páprica de los arándanos el tema del parquet y pisco cada uno de estos gráficos o dibujos que les estamos mostrando existe un documento para cada uno de ellos y en aquellos que no existe documento lo pueden encontrar la información dentro del documento madre que es el PDM en realidad la información está ahí les invitamos a que ustedes puedan revisarlo ya sea estudiantes productores potenciales exportadores la información les va a servir porque es información de inteligencia comercial el primer paso que una persona debería hacer si tiene como meta el mercado internacional tienes que conocer cómo es cómo se comporta el mercado cómo está su economía cuáles son las tendencias qué restricciones existen en estos mercados y cómo las podemos aprovechar las oportunidades finalmente acá está cómo pueden ingresar entran a Google a Google Ministerio de Comercio Exterior y Turismo buscan planes de desarrollo de mercados PDM que son estos ustedes hacen clic a Estados Unidos y acá les aparece todas las oportunidades que existen este documento tanto como las oportunidades o los perfiles lo pueden descargar de forma gratuita en versión PDF bueno eso sería todo gracias buenos días si puede ampliar lo que es tiendas por conveniencia me ha llamado la atención las tiendas por conveniencia bueno son aquellas tiendas se podría decir que usualmente tenemos el conocimiento de los supermercados los supermercados son lugares espaciosos divididos para productos específicamente sin embargo las tiendas de conveniencia son ya establecimientos más pequeños que cuentan con diferentes productos o sea es como un supermercado pero algo más específico algo más pequeño más concreto en los cuales las compras son más rápidos y los espacios son más reducidos tiempo por conveniencia buenas tardes sobre las oficinas comerciales en los tres países hay alguna novedad positiva algún cambio o nuevas estrategias algo que podría informarnos cambios con respecto a que lo que pasa de las oficinas comerciales es como trabajan con nosotros ellos nos brindan la información de mercado ellos nos brindan la información de las tendencias de las oportunidades de las restricciones que existirían para algún producto o sea ellos nos brindan esa información que ustedes lo pueden tener acá a la mano de si existe oportunidad para tal producto y si existen restricciones para ese producto también te lo dicen pero no entendí muy bien tu pregunta a qué tipo de a qué tipo de a qué tipo de novedad te referías específicamente la pregunta es si tienes algún conocimiento si alguna de esas oces cualquiera de las tres está lanzando alguna nueva estrategia o algo parecido que ayude a este tema en realidad las tres oces se encuentran en la etapa de planificación ya que finales de año planifican su estrategia ellos vienen aproximadamente en el mes de noviembre diciembre para plasmar su estrategia con el área que se encarga de verlos pero la estrategia es la misma participación de ferias las ferias en las que se puede participar con las con las oficinas comerciales son algunas ferias que apoya PROMPERÚ son ferias que si bien es cierto son ferias emblemáticas en estos mercados también misiones comerciales y otro tipo de eventos más que de todo de promoción ellos se enfocan más en el tema de promoción en el tema de información nos brindan a nosotros sin embargo es algo que debemos tener en cuenta bastante si nosotros ya queremos mantener contacto con la oficina comercial debemos tener en cuenta ya un producto definido te van a pedir cantidad calidad y que exista estabilidad podríamos decir entonces para hacer tener un contacto directamente con la oficina comercial te van a exigir estas características si es posible si tú ya te encuentras a la puerta de exportar una ficha técnica y todo eso te van a pedir no sé si quieres agregar algo más quisiera agregar también de que ya digamos las oficinas comerciales ahora han pasado para Promperú ya que se concentra también en la estrategia de promoción y como decía mi compañera lo mínimo indispensable es el tema de las fichas técnicas donde detallen las cualidades cuantitativas y cualitativas del producto que se quiere exportar y que tenga y o si no que hayan pasado también por la ruta exportadora ok tenemos algunas preguntas por parte de nuestros usuarios que se han conectado a transmisión en vivo una pregunta de nuestra usuaria Karina Ceballos nos dice es posible que nos pudiera hablar un poco sobre los servicios específicamente el tema de software si hay posibilidad de abrir mercado ofreciendo productos tecnológicos el tema de oportunidades para servicios debemos tenerlo bien claro que las oportunidades son para Latinoamérica para países de Colombia México Chile Bolivia Uruguay el tema de servicios si es algo que lo PROM Perú lo tiene bien definido el tema de oportunidades en toda la región de Sudamérica tal vez Centroamérica entonces si existe oportunidad como le vuelvo a recalcar en México y en Bolivia también en Chile también y también en Colombia y es más existen estudios especializados realizados por la dirección de mercados en los cuales hay documentos si pudiera ingresar a la página web del MISETUR lo puede descargar directamente estos documentos y está todos los pasos como como debería ser el empresario para poder insertar su servicio en estos mercados tenemos otra pregunta para adicionar si existe también la mayor posibilidad o potencial que puede tener para el tema de servicios de software es a través de consorcios ya que existe digamos un consorcio que se ha instalado en el país destino en Centroamérica específicamente en Panamá por eso lo recomendable es que se consorcien para que tengan mayor potencial en ingresar en diversos países de la región que es donde hay mayor oportunidad ok gracias tenemos otra pregunta de Jorge Enrique Fernández Valderrama con respecto al mercado chileno que es lo que ellos más demandan en cuanto al tema del cacao en grano en polvo en manteca hemos podido identificar que en realidad en los tres hay oportunidad para el grano hay oportunidad para el polvo y el tema de manteca pero más para el grano y el polvo en realidad específicamente para esos dos tipos de productos según la información que nos han podido brindar perfecto y una última pregunta tenemos ¿cuáles son las tendencias del sector de belleza en el mercado colombiano prevalece más la demanda por marcas o por productos naturales? cuando hablamos nosotros de oportunidad para el sector cosmético sector de belleza tal vez no nos estamos direccionando específicamente a productos terminados como no sé labiales mascarillas eso no sino como el Perú es un país con insumos naturales con ciertas hierbas aromáticas con ciertos productos específicos que podrían brindar el tema de los aceites especiales entonces existe oportunidad para ese rubro productos a base de insumos naturales jabones jabones naturales perfumes ese tipo de productos específicamente no estamos hablando del tema de labiales mascarillas ese es otro rubro otra línea de negocio que no 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 no